Ok, voy a grabar un pequeño video de cómo subir su video, si quieren, desde Zoom hasta YouTube. Déjame enseñarla. Aquí estoy en Zoom. Estoy en mis grabaciones. Voy a recargarlo a ver si ya subió. Sí, ya. Ya pueden ver que antes no era disponible, ahora está disponible. Aquí está mi grupo de hoy. Voy a entrar a la sesión de hoy que tengo grabado. Ok. Es una hora porque depende cómo lo están usando. Yo prefiero poner paus cuando les mando a una sesión de 5 o 10 minutos a leer algo juntos y luego regresamos al grupo. Como ustedes lo tienen. ¿Alguna opción de compartir? Aquí es, yo tengo grabado y eso es en configuración de Zoom. Ese es shared screen with speaker view. Eso es, la persona que está hablando siempre está como en pantalla grande o dedicado, depende si están compartiendo. O siempre, pues estilo Brady Bunch View, que son como los cuadros. Normalmente yo subo la versión Brady Bunch Brew. Pero puedes hacer solamente clic aquí en la liga y compartir esa liga con sus alumnos. Y la pueden ver en internet y no tener que subir nada. Yo estoy grabando la nube. Pero lo que voy a hacer es voy a bajar esa versión. Para que ya está bajando. Y luego voy a subirlo a YouTube. Muy bien, entonces ya terminó de bajar. Entonces aquí va la idea. Como mencioné, pueden hacer la liga desde Zoom y compartirlo, pero ya la bajé. Voy al estudio.youtube.com Aquí tengo el YouTube Studio. Yo tengo mi login del Tecto Monterey. También tengo uno personal. Pero con tu login de Google del Tecto Monterey tienes Studio. La idea es que voy a subirlo. De una vez voy a revisar que tengo videos de otras sesiones. Aquí está mi sesión. Voy a abrirlo en otro tab en versión Edit. Para que lo tengo disponible. La idea es que voy a hacer copy paste de información. Pues voy a subir un video. Aquí está mi Downloads. Jalar. Ya revisé antes de hacer eso que el video sí funciona. No quieres gastar una media hora o una hora subiendo un video. Si faltó sonido o algo pasó. Ya lo revisé. Pues aquí son los detalles. Voy a hacer copy paste. Copy paste. Fue sesión 13 lo de hoy. Semana 7. Sesión 1 en semana 7. Y pues fue sesión 13. Y fue el 31 de marzo. Aquí puedes hacer un custom thumbnail. No es tan importante. Aquí el playlist. Lo que yo hago es que tengo un playlist para mi grupo. Para que hay una lista donde están todos los videos del semestre. Pero yo. Eso de Not for Kids. Pues deben verlo. Tiene que ver con copa. Si no especifico para niños. Debes marcarlo así. Son reglas que están aplicando. Aquí está la liga. Si quieres de una vez. Puedes hacer copy paste de la liga. Para mandarlos a sus alumnos. Pero ahorita no lo voy a hacer. O el siguiente. Eso es más para youtubers. Cosas de promoción. Y aquí va el muy importante. Lo vamos a poner unlisted. La idea aquí es. No lo queremos público público. Porque así puede encontrar la gente. Por búsqueda de youtuber. Google o lo que sea. O por accidente. Como una sugerencia de siguiente video. La gente que está viendo YouTube. No lo queremos que está saliendo así. Unlisted. La idea es que cualquier persona con la liga. Pueden verlo. Y lo vamos a compartir así con nuestros alumnos. Privada es más complicado. Porque tienen que tener su login específico de Google. Y tenemos que compartirlo con cada alumno. Con ese login de Google. Y es muy complicado. Déjame decir. Una vez que subes algo a internet. No hay completo privacidad. Porque cualquier persona puede hacer una copia. Y grabarlo. Y republicarlo. Estamos trabajando adentro de límites. El bueno aquí de YouTube. Una vez publicado. Ya lo guardé. Unlisted. Sí. Ya está subiendo. Aquí va lo importante. Va a tardar unos 20 minutos. Al menos para subir ese video. Por eso a lo mejor compartir la liga del Cloud Share de Zoom. Es mejor. Y depende de tu velocidad. De internet. Y puedes compartir con YouTube. Puedes compartir con Vimeo. Subirlo con un archivo. Que tiene que bajar el alumno. Es muy costoso. Al sistema como Canvas. No lo recomiendo para nada. El otro es que YouTube. Y los servicios de streaming. Baja la cantidad de datos. Depende de conexión del usuario. Si un alumno está viéndolo con Wi-Fi muy reducido de velocidad. O hasta su servicio de plan de teléfono. O si están usando un tablet o un teléfono. Que tiene una pantalla muy pequeño. Baja la resolución YouTube automático. Para que no hay tantos datos pasando. Esa es la ventaja de usar un streaming. Y por eso lo estoy usando yo. Para mis alumnos. Entonces básicamente eso es todo. La liga está ahí. Déjame dar un demo aquí. Si regreso a mis videos. Aquí cualquier video que quiero compartir. Con los menú aquí. Los tres puntitos que está aquí. Que aparece cuando lo tengo seleccionado. Get shareable link. También me manda la liga al video. Y eso lo puedo compartir por Remind. Por correo electrónico. Por Canvas. Por Blackboard. Por lo que sea. Muy bien. Entonces eso es ya todo. Gracias.